Estos dos baños, mil setecientos pies cuadrados, un cuarto de lote, en esta casa de año veinticinco, de la cocina con la medera, junto a los retromésticos, en el techo alto, en mi carpeta nueva, y este es el baño, 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 y este es el baño La segunda pieza con el croce, la segunda pieza con el croce, la segunda pieza con el croce. La segunda pieza con el croce, la cuchilla. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.